Llegando al Parque Nacional, Sierra de Órganos, me comentó el vigilante que por ahora todas las cabañas están desocupadas y me dieron la número uno. Hay que caminar, las cabañas cuestan $650 y el taxi de la central de autobuses para la Sierra de Órganos me cobró $350 pesos, lo cual se me hizo un poco caro. Pero bueno, estoy un poco nerviosa porque todo está como muy solo, pero últimamente en realidad me gusta bastante la soledad y esto me hace sentir como que estoy realmente alejada de todos. Vamos a ver qué tal está la cabaña, ojalá que no haya arañas o algo así porque las arañas me estresan mucho. Y pues ojalá que haya un cielo increíble en la noche. Me dijo el señor que aquí hay liebres, jabalíes, coyotes y mañana será el día de salir a caminar. Oh, mi cabaña se llama La Copa, lindo nombre. La cabaña se llama La Copa, así está por dentro. Según el vigilante están fumigadas, así que en teoría no me debe de salir ningún alacrán. El sitio, el techo está padrísimo. La cocina, incluso te ofrece una estufa, te dan dos sábanas, dos almohadones, una toalla, papel, jabón, hay refri. Dejemos mi mochila por aquí. Y ahora vamos a ver el baño y los cuartos. El baño. Bueno, yo soy una fanática de la luz, así que llegando a abrir las cortinas. Ay, qué onda, ¿por qué no se abre? Bueno, ahorita veo cómo se abre. Y el cuarto que decidí para mí va a ser este. El que tiene una cama. Las cortinas, el closet, la ventana. Y listo. Saludos.